Es arrojada, con una trayectoria lineal por parte de este delicado personaje y finalmente aparece para seccionar limpiamente. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo. Hoy vamos a continuar con la saga de Sin City de Frank Miller, uno de los cómics definitivos de los 90 sin duda alguna, que contiene muchas de las cosas que gustaban al lector, marcó tendencia sin duda alguna, pero vamos, totalmente. Frank Miller, uno de los autores más importantes de la historia del cómic en uno de sus periodos más productivos, muy bien metido dentro de su época independiente, cuando estaba trabajando para Dark Horse con diferentes dibujantes, él como guionista, a su vez dibujando esta serie de Sin City que estamos viendo. Me atrevo a decir que seguramente sea el cómic de los 90, Sin City, especialmente porque se empezó a publicar en el año 90, si no recuerdo mal, y terminó de publicarse en el 2000. Ya sabéis, con diferentes sagas, haciendo parones de por medio y demás, no es una colección lineal, por así decirlo, pero sí es un cómic que Frank Miller prácticamente priorizó durante esa década, así que yo creo que es muy, muy definitorio, ¿no?, de lo que fue esa década, de lo que fue ese momento histórico y de lo que nos gustaba leer en esos años. Concretamente hoy, la historia que vamos a estar leyendo no es otra que The Big Fat Kill, La Gran Masacre, como se traduce en este caso por una vez bien traducido al español. Está repartido, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, en seis cuadernillos. La verdad es que esta es la primera edición, posteriormente se publicó en diferentes volúmenes, os voy a enseñar las portadas un poco, ¿vale? Esta sería la portada del número 1, número 2. Como veréis, el diseño es raro el que hacen en portadas, no sé muy bien. Rompe un poco con el tipo de diseño que hubo en el resto de publicaciones de Sin City. Aquí es como que da la sensación de que se quiere asemejar más a un cómic pulp de los que se publicaban en los viejos tiempos con estas tipografías tan locas. No pretende tener aspecto de ser un cómic importante, por así decirlo, sino que juega mucho también con este rollo como de revista. En este, para mí, bueno, esta posiblemente sea la portada que más me guste, pero sigue un poco también con este rollo. Casi parece una mezcla de cartel de cine, de portada de revista, de cómic de los años 50. Tiene este tipo de rollo, que posteriormente, como ya se había dicho, en los álbumes, al recopilarse, rompería en este formato. Vale, este es un cómic que se publica, cronológicamente hablando, después de otras dos obras que ya hemos visto aquí, que os voy a poner los links arriba, de Big Fat Killer. El primero que vimos era el, no me acuerdo muy bien cómo se le tradujo, el último adiós o el gran adiós o algo así, que era básicamente Sin City, la historia number one de Sin City, que os lo pongo aquí arriba para que veáis el vídeo. Después continuamos con Moriría por Ella, como fue traducido aquí, A Dame to Kill 2, que es otra obra también de seis, esta es de cinco entregas, ¿no? Una obra de seis entregas que se publicó posteriormente, no recuerdo muy bien si en el año 93 o algo así, que os pongo arriba también el link para que lo veáis. Posteriormente publicaron un número especial llamado La no viva de rojo y otras historias, que también hemos hecho vídeo aquí, que os pongo aquí arriba el link para que lo veáis, para que veáis que estoy siendo un poco completista. Y cronológicamente, como decíamos, la siguiente historia que publica es esta de Big Fat Kill, La gran masacre. Bueno, algunos puntos, os voy enseñando páginas más que nada para que no sea hablar y nada más, ¿vale? Un poco, digamos que sí que se aprecia la evolución dentro de la colección de Sin City, que es muy, vamos, es muy apreciable, es muy notable. Se nota mucho que este cómic está publicado entre el 94 y el 95, y las entregas anteriores están todas publicadas entre el 90 y el 93. Se nota muchísimo. Si en el primer Sin City nos encontrábamos un carácter marcadamente experimental, en un álbum ahí que el propio Frank Miller no sabía cómo de largo iba a ser, no sabía cómo iba a ser la estética al 100% todavía, el tío hacía mucho ensayo de error todavía, y estas cosas, era una obra, como os decía, que sobre todo tenía ese rollo de la frescura, del artista que está buscando un poco por dónde tirar. La siguiente entrega, me moriría por ella, bueno, en realidad es mataría por ella, pero bueno, la siguiente entrega moriría por ella. Ahí Frank Miller sí que tiene muy claro lo que quiere hacer, y lo hace a la perfección, que es un relato puro género negro, con mujeres fatales, con detectives, con asesinatos, con personajes perdedores que vuelven de la tumba, por así decirlo, para ejecutar terribles venganzas y demás. Es una historia muy clásica de género negro, con una estética, para mi gusto, deliciosa, fantástica, seguramente el mejor de Sin City. Y esta es la historia con la que vuelve después. Como primera característica fundamental, su protagonista, Dwight, es el mismo protagonista que se nos presentó en la historia anterior, en moriría por ella. Y de hecho, sería el protagonista todavía de alguna historia posteriormente. Podemos decir que a estas alturas de la película, más o menos Frank Miller ya le había asumido como el protagonista de facto de la historia. A este le conocéis porque en las películas sale. Es el protagonista actuado por Clay Bowen. Sí, me ha costado acordarme, pero me acordé. Y bueno, es una historia que de alguna manera continúa, no necesariamente inmediatamente después, pero continúa un poco lo que ya se nos había mostrado en la historia anterior. Por otro lado, el ritmo de esta historia, esto yo creo que es lo más interesante, cambia. Aquí el ritmo de esta historia pisa en el acelerador y toma velocidad. Y yo creo, mi apuesta personal es porque en el año, entre el año 94 y 95, hay una película, una pequeña peliculita independiente, de poco éxito, que prácticamente nadie conoce, que tomaba muchos elementos que Frank Miller ya había ido tocando en sus cómics anteriormente, y que tuvo un moderado éxito entre el público, llamada Pulp Fiction, que fue una película que trajo de moda absolutamente a lo bestia todo ese rollo sedentero, exploitation, de glorificación de las armas, del humor, ¿cómo llamarlo? Humor negro. Es que es humor negro, sí. Ese humor negro, esos personajes vacilones que se comportan como estrellas del rock, ese concepto del perdedor entrañable, esas influencias también, de cómico oriental, de... ya sabéis, sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? La blaxplotation, y todas estas historias. Y eso yo creo que se nota mucho en la diferencia que hay entre el ritmo que tiene Moriría por Ella, el tomo anterior, y este. Moriría por Ella tiene un ritmo, para mi gusto, yo lo defino como un ritmo majestuoso, o sea, tiene un ritmo que casi casi parece una historia del cine negro de los años 50, tiene ese aire muy cinematográfico, lento, me tramo a decir, o sea, prácticamente la ambientación es un 50% de la historia, Frank Miller se toma su tiempo para crear el entorno perfecto, ¿no? Para crear la atmósfera, los diálogos, tiene mucha carga de texto, muchísimo pensamiento en primera persona por parte de los personajes, es una obra muy profunda, muy profunda en ese aspecto, bastante densa, y aquí se nota, se nota un montón que Frank Miller pisa al acelerador y dice, de acuerdo, ahora ya parece ser que lo que tenemos es más rock, es más rápido, es más machacón, es un estilo más tarantinesco, más tarantino, ese rollo que habían puesto de moda, así que él directamente, también siendo parte de eso, porque es un tipo que ya en los años 80 ya había hecho muchas historias con armas y con género negro, él era parte integral de aquello, no es que estuviese imitándoles, aquí nos da una historia mucho más gratuita, no gratuita en el sentido malo, sino en el sentido positivo, entendedme, aquí hay mucho más sentido del humor, diálogos mucho más cortantes entre los personajes, los personajes son vacilones, son muy, pues eso, son personajes que brillan, que roban la cámara prácticamente, y el propio autor lo busca, la narración pues ya no es tan importante, porque aquí es una historia mucho más loca, mucho más salvaje, como siempre, para no hacer spoiler, y no machacar mucho la historia, os voy a decir, más o menos la gran masacre va de que, matan al hombre equivocado, y tienen que intentar cubrir sus huellas, para evitar que suceda una catástrofe, ese es un poco el super resumen de la historia, entonces lo que se nos va narrando aquí, más o menos, es como a nuestro personaje, esta secuencia es épica, el personaje que va persiguiendo, está persiguiendo unos tipos, que se han metido en el barrio equivocado, en el barrio viejo, y el tío tiene un presentimiento, de que va a pasar algo malo, de que algo sucede con esos tipos, que no, que no, que hay que intentar no matarles, porque si les matan va a pasar algo raro, está intentando que no suceda, y hay un momento, en que estos tipos, amenazan a una chica con un arma, esta secuencia sale tal cual, clavada en la película, y nada, eso desata el infierno, básicamente, aquí se nos presenta a esta chica, a mi hijo, a mi hijo ya la habíamos conocido, de la historia anterior, de Sin City, que es un personaje, que se nota que a Frank Miller le gusta, ya en Daredevil, nos había mostrado, que los personajes orientales, le encantaban, con los ninjas de la mano, sobre todo también con Electra, son personajes, que se nota que a Frank Miller, ese rollo manga, oriental, ninjas, artes marciales, le tira muchísimo, y aquí el tío se esplaya, fijaos, con que gratuidad, esta estrella ninja, con forma desvástica, es arrojada, con una trayectoria lineal, por parte de este delicado personaje, y finalmente aparece, para seccionar limpiamente, la mano del antagonista, que blandía amenazadoramente, un arma de gran calibre, no hay guión, no hay guión, amigos, a mi la secuencia, me parece, mucho menos cinematográfica, mucho menos cuidada, en el aspecto narrativo, que moriría por ella, pero a nivel de disfrute, creo que tiene un aire diferente, y creo que el propio Frank Miller, se le debió pasar bastante mejor, dibujando estas páginas, que también se nota, que están más descuidadas, esa es otra cosa, que iremos notando, a medida que avance, es bonita esta página, a medida que avance, en las entregas, de Sin City, iremos apreciando, como el dibujo de Frank Miller, pasa, de unas primeras entregas, en las cuales se curran, muchísimo los dibujos, se nota que todavía, Miller estaba, experimentando, buscando, digamos que estaba, metiendo más músculo, en esos dibujos, y posteriormente, empieza cada vez, a ser más y más, y más, y más sintético, a intentar dibujar, lo mínimo posible, y llega un punto, en que bueno, que para mi gusto, pierde un poco, el pulso, pero bueno, eso será, en otras entregas posteriores, como veréis, estamos viendo una secuencia, esta es una de las secuencias, más gratuitamente violentas, del cómic, fijaos, estas dos páginas, básicamente, aquí nos encontramos, como os decía antes, esa arma de gran calibre, seccionada limpiamente, por la estrella ninja, y la ninja, pues se lanza ahí, sobre el coche, con sus dos katanas, hace una masacre, absoluta, mirad, mirad que masacre, como a nivel un poco, ya si nos ponemos serios, por así decirlo, fijaos que bien, yo como siempre, hablo de, como distribuye, Frank Miller, las páginas, fijaos el contraste, que bueno, entre el exterior del coche, y el interior del coche, fijaos lo bien que funciona, página clara, con mucha luz exterior, y demás, prácticamente el blanco, es lo que predomina, en esta página, para describir, lo que está sucediendo fuera, y la página prácticamente, es negra, en su integridad, para describirnos, lo que está en el interior, funciona, como un equilibrio perfecto, y aquí todavía, pues nos defina eso, que Frank Miller, todavía está buscando, sintetizar, esa fórmula, de narración mínima, perfecta, aquí, además es que funciona perfecto, porque es que, toda esta casquería, las tipografías, quedan geniales, las expresiones, aquí está el tío, todavía arriba, aquí está arriba, arriba, por lo demás, como veréis, ahora mismo, no la tengo a mano, si no, me gustaría enseñarosla, cambia mucho, el tono, con respecto a moriría, con ella, o sea, de hecho, esta secuencia gratuita, que estamos viendo aquí, de mijo, tirándose encima del coche, cortándole la mano a uno, atravesando con las espadas, cortando cabezas, que salen disparadas, hacia adelante, en una trayectoria, esto tiene un punto de humor violento, un punto de humor así, un poco sádico, y un poco gratuito, con un punto ore, que moriría por ella, no tenía, o sea, ya en las páginas, que hemos estado leyendo, de este cómic, ya hemos visto sobre todo, que esta historia, se toma a sí misma en serio, mucho menos, que lo que habíamos visto, previamente de Sin City, por eso es, por lo que os decía antes, que a mí me da un punto más, así como tarantinesco, esta historia, entonces bueno, esta secuencia, es como la importante, digamos que, resumiendo mucho, nuestra amiga mijo, pues básicamente, hace una masacre, con todos estos tipos, de que iban en el coche, y que la habían amenazado, finalmente acaba cortando cabezas, Frank Miller se lo pasa a bomba, haciéndolo, y finalmente, con este efecto dramático, fantástico, del rayo y la tormenta, pues descubrirán, que han matado a la persona equivocada, y a partir de aquí, pues la historia, empezará, a volverse loca, a partir de aquí, la historia va, cuesta abajo y sin frenos, pero bueno, yo como siempre, intento no hacer spoiler, porque la verdad es que, si no lo habéis leído, pues es un cómic que es divertido, merece la pena, si lo habéis leído, sabéis un poco de lo que estamos hablando, y así nos entendemos, vale, hasta aquí introducción, los dos primeros números, son un poco de introducción, y a partir de aquí, ya empieza, otra pequeña, episodio, que es el, intentar deshacerse de los cadáveres, intentar descubrir, cómo pueden resolver esta situación, los personajes, tienen momentos, como de histeria, de decir, nos van a matar a todos, y tal, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, bueno, el personaje, eventualmente, Dwight, este protagonista, perdedor, eventualmente, pues tomará la decisión, de voy a resolver yo esto, voy a, venga, os lo debo, os debo la vida, en la historia anterior, ya vimos que, básicamente, las chicas del barrio viejo, salvaron la vida, de nuestro protagonista, así que un poco, por devolvérselo, entre comillas, por una cuestión de honor, el protagonista decide ser, quien salve un poco la papeleta, ¿no? y aquí, se empiezan a generar secuencias, hay una secuencia, esto sí que es, lo siento, yo sé que intento no hacerlo, pero bueno, es bastante spoiler, pero bueno, hay una secuencia que es épica, que para mí es clave, en la historia, o sea, si pretendéis leerlo, esta parte, saltárosla, que es clave, que es, un momento, que es lo más tarantinesco, de la historia, realmente, hay un momento, que en el coche, Dwight, Dwight, el protagonista Dwight, se lleva al cadáver, de uno de los hombres, que han matado, que es como el más importante, porque no le caben, todos en el maletero, así que, uno de los cadáveres, se lo lleva directamente, en el asiento del copiloto, para intentar hacer colar, por si les parece a la policía, pues que es un amigo, que está dormido, o lo que sea, ¿vale? y resulta que el tío, empieza a tener visiones, y empieza a tener, una conversación delirante, con este personaje muerto, que está a su lado, y el tío, le está básicamente, pues trastolqueando, le está diciendo, no vas a conseguirlo, te va a pillar la policía, te vas a pegar un golpe en coche, te vas a morir, pero como se te ha ocurrido, meterte en esta historia, lo mejor que podrías hacer, sería escapar, y demás, y de hecho, es que llega un punto, en que el propio Dwight, le está gritando, al hombre muerto, decir, cállate la boca, no tienes ni idea, que no, que no, que no estás hablando, estás en mi mente, déjame en paz, claro que lo voy a conseguir, tengo gasolina de sobra, casi se mete un golpe en coche, espectacular, que ya os digo, tiene un punto de humor, y tiene un punto de no tomarse en serio, a sí mismo, que es bastante impensable, en la historia anterior, o sea, es un cambio de tono, total, dinosaurios, Frank Miller, a partir de aquí, ya no se corta, en dibujar lo que le apetezca, concretamente, no es que haya dinosaurios en la historia, es que hay una zona de Sin City, que es un parque, un parque temático, de dinosaurios y tal, y Frank Miller, pues bueno, aprovecha esta zona, porque se ve que le gusta mucho dibujarlos, vale, a partir de aquí, bueno, ya no voy a, no me voy a poner a ojear tanto los cómics, porque se nos pondría largo, esta portada me parece increíble, como siempre, el color de Lynn Barley, me voy a acercar un poco, a ver si consigo, sé que la luz no es la mejor, pero bueno, mirad que bonitos los tonos de Lynn Barley, eh, esto nos recuerda mucho, esto, particularmente, esta portada nos recuerda un montón, a la portada de, bueno, la portada del arte en general, de Electra Lives Again, un álbum que hicieron Frank Miller y Lynn Barley, y que nosotros tenemos vídeo aquí en el canal, os pongo, para variar, os pongo aquí arriba el link, para que podáis verlo, un cómic, sensacional, 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 que de hecho anticipaba muchas de las cosas que nos encontramos en este, mirad que buenas estas dos páginas, ¿qué va a suceder?, aquí está claro, que el suspense, ¿dónde está el suspense de esta historia?, está claro que van a atrapar a esta chica, y bueno, la atrapan bien atrapada, aquí aparecerá otro personaje fundamental, que conocemos de la historia anterior, Manute, que es clásico, es un clásico homenaje, pues, también al cine clásico, ya he utilizado la palabra clásico, tantas veces que voy a intentar no repetirla, pero a partir de aquí ya, a partir de aquí ya es enredo y violencia, la historia ya va de enredo y violencia, ya sí que no os voy a contar el resto del argumento, os he contado un par de momentos concretos, pero es una historia que lo que sí que tiene es que va de más a más, parece que la historia va a tener sus momentos reflexivos, sus momentos de conversaciones, sus momentos como si los tenía la historia anterior, pero en este caso no, en este caso Frank Miller tiene claro que lo que quiere hacer es una historia de violencia, una historia que tenga un crescendo de mafiosos, de criminales, de mentiras, de gente que quiere cubrir sus huellas y demás, y eso finalmente nos lleva al número 5, que es como la explosión final, de hecho, esto sí, fijaos que bonita la introducción del cómic, de hecho aquí, ya en el año 90, este se dio publicar en el 95, el último número, aquí ya nos adelanta lo que va a ser uno de sus cómics, yo creo que no conscientemente, él lo que hace es crear una secuencia que está inspirada en una batalla, la batalla de las termópilas, que fue la historia literalmente que le inspiró para hacer 300, el cómic 300 está basado en una especie como de gran emboscada, que hicieron 300 soldados al ejército persa, y aquí Frank Miller ya directamente tenía claro que quería utilizar esa historia, y se la trajo a Sin City, antes de hacer 300, esa historia él ya la había utilizado en Sin City, que es un poco la secuencia que culmina el cómic, que será un poco, como os decía, la culminación final, habrá un montón de muertes, un montón de tiros, un montón de explosiones, secuencias de acción, 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 como os decía, este cómic no es un cómic con reflexiones, paradas y demás, sino que es un cómic en el cual constantemente están pasando cosas violentas, no nos vamos tampoco a cortar, de hecho vemos estos personajes suburbanos punkis chungos, que Frank Miller dibujaba también en esa época, personajes torturadores, con barba, o sea, lo tenemos todo, esta historia tiene el pack completo, aquí por suerte, yo diría que este es posiblemente el último volumen de esta obra de Sin City, que yo diría que Frank Miller dibuja estando al 100%, cuando veamos los posteriores cómics de Sin City, os explicaré lo que me explico, os explicaré lo que me refiero, en el sentido de que se nota que Frank Miller estaba metido en otros proyectos, y sí que se nota que a nivel de dibujo, Sin City empezó muy bien, empezó muy muy bien en el año 90-91, y acabó, digamos que intentando dibujar poco, y ya sin mucho tiento, pero bueno, fijaos aquí esta secuencia, os acordáis de las primeras dos páginas, que nos salían las letras estas así como de inspiración griega, y nos salía el soldado espartano así como metido en medio de una zona así de emboscada, fijaos en esta, se nos vuelve a hacer la referencia, nos devuelve a lo que va a ser la secuencia, nos está diciendo que va a haber una emboscada, que eventualmente culminará en la secuencia que rompe la historia del todo, es como una espiral de violencia que finaliza con una mega explosión, no es una historia que termine por las buenas, es una historia que termina por las malas, tiene un final totalmente abierto, y está muy bien, la verdad es que está muy bien, se agradece el cambio de ritmo, yo no sé si hubiese, si lo hubiese sentado bien a la saga, el haber seguido de una manera tan reposada como en la historia anterior, la historia siguiente a esta me parece que es un especial, y después ya nos vamos a otra de las historias que están en la película, que es That Yellow Bastard, ese cobrado de bastardo, del cual hay mucho 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 que hablar, ya os adelanto que es una historia que nos va a dar mucho mucho que hablar, porque yo soy un poco hater, ese vídeo va a ser un poco heteando, pero aquí no hay hate posible, esta historia a mí sí es de las que me gustan, es de las que más me gustan de Sin City, la tercera que más me gusta seguramente, cuando acabe la serie seguramente haré un ranking directamente con las historias de Sin City, a ver qué os parece, igual seguramente no estemos de acuerdo, pero nada, espero que os haya gustado, los que la hayáis leído, espero que lo hayáis recordado como yo, con cariño a esta historia, es una historia muy divertida, los que no, animaos, este cómic es bastante fácil de conseguir, así como toda la saga de Sin City, animaos y verlas, seguramente hayáis visto la película, así que la historia la conocéis, pero os aseguro que el cómic aporta muchos más matices, y bueno, y al que no tampoco ni lo haya leído, ni pretenda leerlo, pues espero que haya pasado un buen rato, y como siempre, si me he dejado detalles importantes, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si se os ocurre un cómic del cual podamos hablar en un futuro, si se os ocurre cualquier tema del cual, queráis comentar, que tenga algo que ver, lógicamente con los cómics, con las mentiras y con las cintas de vídeo, ponedme en los comentarios, seguimos conversando, y volvemos en un futuro con más cómics, espero tan buenos como este que hemos estado viendo hoy, amigos, pasadlo bien, nos vemos pronto, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!